Música Realizar un diagnóstico e identificar las necesidades y el potencial que tiene la región en materia energética fueron parte de los puntos que se abordaron durante el primer taller del Plan Estratégico de Energía Regional que está ejecutando el Centro Tecnológico QIPUS de la Universidad de Talca en conjunto con la Ceremi del Ramo. Nosotros esperamos poder determinar y todo en conjunto naturalmente con la comunidad poder determinar algunas macrozonas por ejemplo que sean potenciales para el desarrollo de energía por otro lado generar algunos lineamientos estratégicos en el área y que apunten a resolver problemas y necesidades concretas que tengamos aquí en la región del Maule. La propuesta busca integrar la participación ciudadana y este taller inicial estuvo dirigido a actores claves del sector. Vamos a realizar junto a la Universidad de Talca, vamos a realizar un estudio que nos permita identificar cuáles son los intereses de la región, construir una visión y también poder definir cuál es el horizonte de nuestra visión energética para poder luego definir cuáles son los lugares más apropiados para instalar infraestructura energética o cuáles de ellos tienen condiciones para desarrollar este sector. Finalmente lo que queremos lograr es poder tener una estrategia energética que confluyan las distintas variables del territorio y que permita poder tener un ordenamiento territorial en ámbito energético que nos permita identificar cuáles son las prioridades, cuáles son los potenciales energéticos de la región. Esta actividad también se realizará en las diferentes provincias del Maule para recabar más información, una iniciativa que valoran quienes participaron en esta jornada y plantearon sus inquietudes. Es que finalmente todavía existen sectores rurales que no tienen acceso a la luz y ojalá podamos llegar con más comunicación a los sectores más alejados de las comunas. Cada vez existe mayor conciencia de compatibilizar el desarrollo energético con aspectos medioambientales y comunitarios. Las empresas ahora no podemos llegar y hacer los proyectos sin consultar a las comunidades y a la región. El Maule es una de las regiones con una mayor participación desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica, así que un taller acá para avaliar el futuro y el crecimiento me parece muy importante y que además nosotros podamos participar de esta iniciativa. Advierten que el Maule se caracteriza por tener un fuerte desarrollo hidráulico, sin embargo los últimos años han ido aumentando las energías renovables. Con este trabajo se espera que a fines de marzo del próximo año se puedan conocer propuestas concretas sobre este, el primer plan de energía de la región.